Activados se mostraron pobladores de la ciudad de Granada en el tercer ejercicio nacional de prevención y preparación frente a las multiamenazas, organizado desde el CINAPRED, actividad que continúa siendo de mucha importancia para el gobierno sadinista y para la población. La población nos está apoyando en estos diferentes tipos de simulacros y es importante que apoyen, porque en caso de una acción real tenemos que actuar todos, en general, ya la población, brigadistas, miembros del Cruz Rojo, bomberos. Estos ejercicios continúan fortaleciendo la seguridad en la promoción de acciones para dar respuesta ante cualquier actividad en la ciudadanía. Con estos simulacros, con la ayuda de la población, pues podemos estar preparados para cualquier desastre que pueda haber para aquí en esta ciudad de Granada. Es bueno porque hay este, ayuda de los bomberos, de los policías aquí. En Granada se logró observar la organización que han venido desarrollando las distintas instituciones de gobierno, centros educativos, mercados, hospitales, empresas privadas, barrios y comunidades, quienes son los principales protagonistas. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez. Uno, dos, tres.